¡Aleluya! Necesito un encuentro, ya no quiero estar lejos de ti. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Lléname! El peor está aquí, su ruido está fuerte. Él es cercano y nadie puede detenerte. Nadie puede detenerte. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, tócame, lléname. ¡Aleluya! El león está aquí, su ruido suena fuerte. Él es cercano y nadie puede detenerte. Nadie puede detenerte. ¡Aleluya! Tóngase por derrotar. No están aquí, espionamos del мире. ¡Excelero! No están aquí, espalza, elgio estáOOOOO. No están aquí, no están aquí, mis ojos no son đâu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente Estás aquí, no somos más de mi mente Otra vez, primera vez El león está aquí, solo un niño tan fuerte Eres el grande, nadie puede detenerte Nadie puede detenerte Y nadie puede detenerte Y nadie puede detenerte Y nadie puede detenerte El león está aquí, solo un niño tan fuerte Eres el grande, nadie puede detenerte Nadie puede detenerte El león está aquí, solo un niño tan fuerte Eres el grande, nadie puede detenerte Nadie puede detenerte Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente Estás aquí, no son cosas de mi mente Tócame, lléname El poder de Dios El león está aquí, solo un niño tan fuerte Eres el grande, nadie puede detenerte Nadie puede detenerte Aleluya Aleluya El león está aquí, solo un niño tan fuerte Eres el grande, nadie puede detenerte Nadie puede detenerte El león está aquí, solo un niño tan fuerte Eres el grande, nadie puede detenerte Nadie puede detenerte Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente Estás aquí, no son cosas de mi mente Tócame, lléname El león está aquí, solo un niño tan fuerte Eres el grande, nadie puede detenerte Nadie puede detenerte Aleluya 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 Amén 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 Amén